Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lugferdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Prisons Ya sabéis que últimamente estoy recomendando todos los episodios de Prisons, vale, a partir de hace 4 episodios, sin contar este Y pues bueno, lo que estábamos haciendo era leer un poco los comentarios, no, así preguntas, para, yo que sé, para ir pasando el rato Y de mientras ignoro totalmente lo que estoy haciendo dentro del juego, porque, no sé Si queréis que comente con mi no esmeralda, tenéis los primeros 9 episodios, vale A ver, me acabo de despertar, vale, así que si me notáis una voz así más grave, pues eso, son las 8.45 Ayer, por ejemplo, me levanté las 8.40, tenía que grabar una serie, que era la de Minecraft Hardcore Tenía que grabar, bueno, que yo digo que grabé 30 episodios, pero en verdad, ¿sabes? A lo mejor no llegué a los 30 episodios, pero bueno Eh... vaya Se ha quedado bonita la tarde, eh Bueno, pues eso, lo que hago hoy es un poco comentar de fondo, ¿vale? Y pues no sé, lo que hacíamos era leer un poco los comentarios Y antes de nada, me gustaría empezar por un comentario que he leído Me vale verga, me conformo con lo que subas Sí señor, sí señor Un aplauso, un aplauso Dije, gente, debido a que los comentarios de los vídeos de Prisons están súper desactualizados Voy a recomentarlos Y este tío, me vale verga, me conformo con lo que subas Pues espero que te mires esto Vale, vamos a ver Vamos a ver el tema preguntas Que YouTube ya sabéis que tiene un filtro de comentarios Puedo poner un filtro Y puedo poner, contiene preguntas Y vamos a bajar un poco, que ya respondimos unas cuantas en los anteriores episodios Y... A ver, ¿qué estamos haciendo en el juego? Estamos mirando esmeraldas Vale, bueno, súper interesante, ¿eh? A ver, que yo en verdad no sé por qué os gustaba Pero bueno, o sea... Yo voy a subir esto y... Que le guste a quien le guste tú ¿Qué opinas de las granjas cero tics? Bueno, ya lo he dicho varias veces, ¿eh? O sea, me dan bastante igual siempre y cuando la granja de cero tics no aproveche ningún bug ¿Vale? Por ejemplo, la granja de oro no aprovecha ningún bug Simplemente... Está actualizando la lava Y esa lava, pues cuando se actualiza, genera lava, ¿no? Pero... Yo qué sé, las granjas de cactus Literal... Bueno, de cactus, de caña de azúcar Literalmente lo que hacen es mover la tierra Y actualizarla constantemente hasta que la caña de azúcar Pues crece, ¿no? En vez de romperse Cosa que no tiene mucho sentido Pero bueno A ver, ¿cómo es hardcore en Bedrock? Vale, esto ya lo respondí en el anterior episodio Bueno, aquí un montón de... Un montón de comentarios aquí que no tienen sentido A ver Venga, venga, venga Madre mía ¿Qué estamos haciendo in-game? Estamos minando diamantes... Ay, esmeraldas, sí señor Madre mía, ¿eh? Yo no sé cómo... Además que esto de minar y tal Lo hice todo en una semana Y joder, madre mía Cómo aburre tú De verdad, ¿eh? O sea, aburría muchísimo Era... Un infierno Y lo peor es que, claro Cuando he ido a mirar los vídeos que había en The Prisons Yo pensaba que tendría vídeos de Prisons para todo el mes Y solo tengo 21, tío 21... Ah, no, no 21, no Tengo... Perdón, perdón 19 Tengo 19 vídeos Y pensaba que tenía 30, tío Tenía... O sea, a ver Por pensar que tenía 40 o así Y solo tengo 19 Así que no me va a dar para... Para todo el mes Así que solo lo voy a subir al principio Pero bueno Voy a subir al principio todos los vídeos de Prisons Y así ya me lo saco de encima Entonces... Bueno, gente No sé si lo sé O sea, no sé si lo sabéis Pero tengo Twitter Así que me podéis seguir por ahí ¿Vale? Que nunca lo digo De hecho, creo que esta es de las primeras veces que lo digo Mira, aprovecho ya que... Como seguramente ahora mismo Los únicos que estéis Seréis los más activos de todos Y los mejores seguidores Pues... Id a seguirme ahora, tío Eh... Vale Es que estoy buscando preguntas Pero es que literalmente los comentarios Ah, mira ¿Cuáles planes tienes a futuro? Eh... Wow Pues a futuro La verdad es que... O sea, no suelo pensar en el futuro, eh Entonces hay que decirlo Que... Todo lo que hago Es para dentro de... Un plazo de tiempo Bastante pequeño Tampoco... Tengo... Recursos, ¿no? Como para pensar en futuro Al fin y al cabo Pensar en futuro es como... O sea, si yo quiero pensar un objetivo En un futuro Lo primero que tengo que hacer Es planificar lo que haré La semana siguiente, ¿sabes? Porque si no No voy a cumplir ese objetivo tan grande Entonces al fin y al cabo Eso es lo que... Eso es lo que... Lo que hago, ¿no? En plan planificar un poco Lo que voy a hacer esa semana Y eso... No sé De futuro a futuro En plan ¿Qué voy a hacer dentro de un año? Pues no No lo tengo planificado Es que es una tontería Es que... Normalmente si planificas eso Yo que sé No sé si vosotros os ponéis objetivos De... Principio de año O algo así Que va ¿Cuántos habéis cumplido? Ninguno, tí ¿Sabéis por qué? Porque... O sea, el objetivo es hacerlo Dentro de un año, ¿sabes? No es hacerlo la semana siguiente Entonces... Al fin y al cabo Este tipo de objetivos No sirven de nada Que si habéis cumplido Algunos, felicidades, ¿eh? O sea... No estoy... No os estoy infravalorando Simplemente era... Simplemente era un ejemplo Pues eso Yo planes de futuro Como que no La verdad No me van Pero bueno Si te refieres en cuanto a YouTube ¿Qué planes de futuros tengo en YouTube? Tampoco los tengo ¿Sabes? O sea, los únicos planes que puedo llegar a tener Es el que voy a hacer dentro de un mes Y alguna que otra serie pendiente Que tengo pensada grabar Pero ya está ¿Eres más redstoner o técnico? Bueno, esto ya lo respondí, ¿no? Esto, claro Esto es de preguntas y respuestas Todo esto ya lo he contestado Pero bueno Soy más técnico Porque la redstone... Es que la redstone no se me da bien, tío O sea, básicamente porque nunca me he informado O sea, sé para qué funciona un comparador y todo eso Pero no... No me he informado nunca de cómo... De cómo funciona Así que, pues, tampoco... Tampoco puedo fardar mucho, ¿no? De qué buen redstoner que soy ¿A qué youtuber admiras? A ninguno, la verdad Sinceramente A ninguno, a ninguno A ver ¿Algún día piensas mostrar tu cara? No, no lo tengo pensado, ya digo Planes de futuros no tengo, pero... No, no lo tengo pensado Aunque no lo descarto No lo descarto, por supuesto que no Si algún día me apetece mostrar mi cara Pues la muestro y ya está Eh... ¿Cuando crees otro server puedo jugar? O sea, que creí... Madre mía O sea, hay gente que ya pide Que haga un subvio con subs Un segundo server Madre mía Pero esto no lo entiendo, tío Si la primera serie ya tiene poco apoyo O sea, a nivel likes tiene mucho apoyo Y suscriptores... Hay suscriptores Y visitas también Pero yo que puedo ver las analíticas A nivel suscriptores Es una F gigante, ¿sabes? O sea, hay vídeos con los que literalmente he salido perdiendo suscriptores ¿Sabes? Cosa que no suele pasar Pero no sé, de repente En los vídeos de server con subs Pierdo suscriptores But... Ok A ver... Eh... ¿Desde cuándo los shulkers spawnean? Eh... En Minecraft Bedrock spawnean Y en Minecraft Java Creo que también, eh O sea, creo que... Creo que hay granjas de eso, eh O sea, en Minecraft Bedrock seguro En Minecraft Java ya no lo tengo tan claro Pero... Estoy seguro de que... Sí que spawnean, eh Vale Ah, es verdad Es que ahora me callo Ahora me callo Y... Claro, esto no lo voy a cortar Es verdad Es que antes me callo Me quedo tan ancho Y... Y hablo después de media hora Pero... No sé, para decir cosas interesantes, ¿no? Pero... Aquí veo que... No voy a cortar nada Porque... Porque no voy a... No me va a dar tiempo Y... Y ya sabéis que la esencia de Prison Es eso 10 minutos seguidos Y ya está Entonces... Nada Es que me está yendo como muy, muy lag Eh... El... El Chrome este Madre mía No puedo ni leer las preguntas Oh, Dios Eh... ¿Funciona para la Pocket Edition? Sí Esto es algo que no entiendo, tío ¿Por qué la gente... Como que... Confunde, ¿no? En plan... Dicen... Oye... Pues... Windows 10 y Pocket Edition son... Son juegos distintos Es el mismo juego, tío Lo único que uno es para Windows 10 Y el otro para Pocket Edition ¿Sabes? Entonces... No... No hay nada, ¿sabes? Básicamente no... O sea, no hay ningún cambio respecto... Ninguna de las dos versiones Entonces... No entiendo por qué la gente Pues pregunta siempre Oye... Si esto se puede en Windows 10 ¿Se puede en Minecraft Bedrock? Ahí en Minecraft Pocket Edition Porque claro Al fin y al cabo Los dos, como he dicho Son... Son Minecraft Bedrock, ¿no? Entonces... No sé Eh... Vaya paranoias que tenéis vosotros Las... Las hacéis solitos, eh A mí no me... A mí no me metáis Básicamente ¿Veis? Aquí en Prisons Pues aprendéis un poco Sobre un poquito más de Minecraft cada día Así que nada, gente Porque evidentemente Cuando habéis entrado No teníais ni idea Y ahora ya Sois unos expertos Del Minecraft Bedrock De nada De nada De nada A ver Eh... Pues nada Se está terminando ya el vídeo Voy a... Voy a ir despidiendo Que es un poco... Es un poco Prisons, ¿no? Primer minuto de... Primer minuto de... De intro Luego 8 minutos de leer comentarios Y el último minuto de despedir ¿Sabes? En plan... Aquí vamos Arrascando a saco Es que no sé por qué me está yendo con lag, tío El Google Chrome No entiendo, eh Voy a... Voy a empezar a tirarme del móvil Y ya está Bueno Esto ya para el siguiente episodio Así que... Nada Como veis estoy aquí En lo que vendría a ser La zona de PvP Tratando de coger algún que otro bloque ¿Vale? No sé muy bien cómo voy económicamente Voy muy bien económicamente Por eso seguramente me esté metiendo ahí dentro como un loco Como veis me están disparando Y... Y nada Me teletransporto porque soy un rata Bueno, no Realmente lo hace todo el mundo, eh Pero bueno ¿Sabes? Como que es un poco feo la verdad Pero bueno Estoy aquí como... Dando vueltas, ¿no? Como tratando de conseguir algo Mirad, mirad, mirad Ojo, ojo Dos bloques de esmeralda Dos bloques de diamante Ojo, ojo Cuatro Cinco Madre mía Madre mía Qué bien, qué bien, qué bien Muy bien, muy bien, muy bien Buah Vaya ronda, eh Vaya rondita más tonta, tú Vaya rondita Sin armadura Vienen aquí Te pegan un golpe Te matan Pero bueno A ver ¿Cuánta pasta has pillado? A ver 665, 630 Te has forrado, bro Te has forrado Pues nada, gente Voy a despedir el episodio Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Nos vemos En la próxima Chao Te has forrado, bro